Oiga, para Colombia, hoy he visto las mentiras Hoy he visto las mentiras de tu profesión Persebidos por estar en tu contra y de tu alza Comillados por la sombra de tu terror Atrapados en tu mundo y sin libertad Hoy he visto las mentiras de tu profesión Persebidos por estar en tu contra y de tu alza Comillados por la sombra de tu terror Atrapados en tu mundo y sin libertad Estaré perdiendo, eres tú y nadie más Y nadie más perdido, nuestros millones Eres una nueva historia de la sociedad Y ya no hay quien que potestican su dinero Has manchado con sangre nuestra nación Desplazados con hambre, sin dirección Has manchado con sangre nuestra nación Desplazados con hambre, sin dirección Sin dirección Hoy he visto las mentiras de tu profesión Persebidos por estar en tu contra y de tu alza Humillados por estar en tu contra y de tu alza Humillados por la sombra de tu terror Atrapados en tu mundo y sin libertad Y nadie más perdido por estar en tu contra y de tu alza Y nadie más perdido por tus mentiras Sin dirección Sin dirección Sin dirección